El tema que nos dicen se llama y se titula Con la corbata marra Tamores Ahora venga la huacharaca Ajá, venga el acordeón, venga el acordeón Sabrosos Con la corbata marra Para Anzalmo Dulce Saúl Colonia Vista Hermosa Yo me voy para la fiesta Con la corbata marra Como dice Con la corbata marra 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 Para Anzalmo Dulce Saúl Traigo mi cantina llena de ñeco Con la corbata marra 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 Yo me voy para la cumbia, como se llama San Juanico, pero sangre, toda la federal El famoso bros, palba llenas, sonidos de leche Es así como yo voy para la cumbia, como se llama Para la organización Cumbia Móvil, todas las fuerzas de mi El Tito y el Pepe Coca, el pequeño Brian Echale sabor, ajá Mix Pedro Feria, la conga Ese Tito conga, la conga de corazón Ajá, pasadito y el pequeño Nemo, San Pedro Martín Que flacosos Llegó el Tony Loco, y el bebé Saltero, para Luis Llegó la vaca de la Miguel Hidalgo Echale sabor, allá Sabroso Allá Para la banda del CMT, Juan Calvo El Dani Chiquis Ajá Toda la banda de Jesús Carranza Alfredo, Mario, Iza, Rubén, Charly, Turos de Batal Con mi barba, la marra Para el Señor Ediquistas A Cayuga Hidalgo Con mi barba, la marra Con mi barba, la marra Traigo mi cantina llena y llena Solo para el famoso Rivas Con mi barba, la marra Para la banda de la Colonia Alborada Con mi barba, la marra Para el Lupis Con mi barba, la marra Juan Lalo Dj Gracie Oye, como dice Para Hugo Porros que el loco se lo quita la bella Y hayo el cumbias Sonido estrobo Epa Yo me voy para la Como dice Sonido talento Andillano Reyes el sabor El Grepa, Andorrillas y el Llovas El Levine y el Willy Bravo se canta de peca Con mi barba, la marra Epa Es así como yo Con mi barba, la marra Echale el sabor Para el barrio 13 De Fátima Sureños, locos, bícipes Colonia, caragoles Balcoco, poncho, el pico Cavicchi, patilla Juan, marco, che Cabapete, coso, ranchero Calucha Valjuanelo, guararqueros Y Juanito, loco Dice del peñales A tocar fieles Para sonido Andoqui Echale el sabor Solo para el ñoño Y Sonia Que hay dos sonidos Reves Para sonido Allison Ahí va para Miriam Para que de su hermana La borracha Para producciones Estivitualia Toda su comisiva Sonido de la rosa Epa Yo me voy Para la fiesta Para la zamarra Con mi barba, la marra Sabroso Dice Pedro Paná De lejos venimos Con mi barba, la marra Travieso cereal Moloya del río Con mi barba, la marra Traigo Mi cantina llena Acerón a los morelianos Allá en Izcapalapa Cómo dice Como dice Soy buen barrandero Con mi barba, la marra Sabroso Con mi barba, la marra Ajá Para la banda Pillera, para el Jesús y el Cariño, para el Tincillo Organización Dráculas, siempre la conga, siempre la chaca Y DJ Boca, para el Chupis y el Miguelito, toda la banda Pugas Señor Morales, Gogi, Chubis, Borrego Sabrosos Se va Llega la familia Castro El Pola, el Benchita, Inaiz Y Che, Inael, Rubén Reclusoría tarde De parte del Brujo Se va Para la sabrosa Para la sabrosa de Cuentín La Cove La Cove Vince Pedro Pereira La Cove